Dejaste que mi amor fuera tuyo Dejaste que mi vida te asigú Dejaste que las horas avancen Dejaste que mis sueños también Dice así, ¡vamos River! ¡Vamos, amor, la dos, juntos! Dejaste que mi amor fuera tuyo Dejaste que mi vida se asigú Dejaste que las horas avancen Dejaste que mis sueños también Tus labios ya no son los de antes Aquellos que me dieran valor Si acabo de perder el camino Quisiera demostrarte que no Y ya no quiero seguir en tu ausencia Y es mi conciencia que llora por ti Más ahora que tienes tus besos Y es mi regreso a las horas de ayer Encontraré el camino a tus brazos Para que no me veas sufrir Y dejaste que mi amor fuera tuyo Dejaste que mi vida te asigú Dejaste que mi amor fuera tuyo Dejaste que mi amor fuera tuyo Dejaste que mi vida sea así tú Dejaste que las horas avancen Dejaste que mis sueños también Tus labios ya no son los de antes Aquellos que me dieran valor Si acabo de perder el camino Quisiera demostrarte que no Y ya no quiero seguir en tu ausencia Y es mi conciencia que llora por ti Más ahora que tienes tus besos Y es mi regreso a las horas de ayer Encontrar el camino a tus brazos Para que no me veas sufrir Con mucho cariño para el Club de Fans ¡Es súper bonito! Tus amantes eternos Dejaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!